Soy un smoke ramer chavales, hacerme caso ya verás Impresionante Da igual, jesús, no juegas con más ping Si me pasa eso, que me pongo a recargar, sabes Me pongo a recargar Claro, me la deo y me pongo a recargar, sabes Todo es eso Te mato con el, con el smoke Vamos Tranqui, tranqui Te mando solicitud y al azar A ver, me da igual Realmente Te voy a decir que gracias Pero es que me da igual Ser diamante, ser plata Me da igual Realmente Me voy a seguir cogiendo smoke Tío Me voy a seguir el smoke ramer en esta partida Chavales Por cierto Me has dicho que me coja escudo y no lo he puesto a ningún lado Lo siento Lo que tú quieras No sé Pues intenta Yo ahora te agrego Amigo, no te preocupes ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien La verdad es que estoy muy bien Chavales Estoy muy bien La verdad Ok No puedes jugar con uno de consola ¿Verdad? No, no puedo jugar con uno de consola Vamos a ver Ayudar para darle fuerza a la cocina Porfa Hola, me pueden decir un nombre Yo la verdad que soy malo para un nombre Lo doy en serio Muchas gracias Black, tío Da las clases A ver, sin más Sin más Es raro, ¿no? Porque la situación en la que estamos y tal Pues no es lo mismo de De siempre, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse, tío Hay que acostumbrarse Hay que Pues bueno También Adaptarse, lo he dicho Y ya está Y ya está Me ha pasado Voy a ir para esto A ver si puedo matar al pavo este que está aquí ¿Sabes? A ver si lo puedo matar Bueno, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Te ha gustado el jefe de equipa? Qué mala Qué basura de arma En serio Qué maldito Sí, sí, sí Qué mala que existe Arma larga distancia Sí En garaje, supongo, ¿no? Mira, te digo En la sofía está aquí en garaje Te lo pide con el amarillo Está en cinco Aquí abajo Solo está vivo uno de los atacantes Ok Vale, está en garaje Está aquí P de cero Aquí Arriba de garaje Aquí Donde está Son pie arriba Está aquí En el En parry De garaje Está aquí Está aquí Está aquí Está en la esquina No puedo No me da mal El pin ese está roto Dijeron que me iba a dar Lo iban a quitar, ¿verdad? Tipo, he visto algo En algún parche Que lo iban a nerfear Creo que era Vamos, eh Estar roto esa mierda, bro En vez de espotear Metes la zeta, ¿sabes? Metes eso Y es exactamente igual, ¿sabes? Es igual de preciso, ¿sabes? Palo Eres un máquina Muchas gracias Para el entendido Ahora, juegos En dieciséis No es Sí Solo jugar Dieciséis Nueve Dieciséis 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 So jugar Normalmente No, porque en cuatro Tercios Tres Dos Bueno Tres Dos Que es lo que usaba yo Cuatro Tercios No lo utilizaba Casi Realmente Se veía mal el juego No me gustaba Como se veía, ¿sabes? Nada Después de momento El smoke Roaming La verdad es que Nos está saliendo Bastante Bastante Sinceramente ¿Qué quieres que os diga? La verdad Es que No me puedo quejar Que Perdona ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Perdona Que Es minimizado Ahora Justo ahora Ah, sí Cada partida Hay cambios De equipo Sí ¿Dónde eres? Soy de Murcia Tío Soy de Murcia Es muy complicado Juntar a A nuevos Suscriptores Tío O sea Hay que Planificarlo O sea Si no se complica Sí Sí, sí Erick Sí La verdad es que Me han follado Los gente Se podría decir Estoy preparado Para que le metan Machetazo Eso Tanto Para que le metan Machetazo Literalmente Que están Todos Ojo Están dentro Del chat Último Tengo yo aquí Lo tengo en garaje Arriba La pasarela La tocada Aguantar Chavales Tienes de Fisher Tienes de Fisher Jube Quédate ahí En la esquina No hagas ruido Escúchame Quédate ahí En la esquina Y acuchíllalo Cuando pase adelante No te va a dronear Tranquilo Tranquilo Yo de tranquilo Lo tienes en garaje Mete 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 La Q Ah hostia Pero te mueves Te mueves Te va a piquear No sabía que te había visto El drone Perdón Perdón Sí, sí Perdón 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 No me pensaba Que no tenía drone Por eso te he dicho Que te quedases ahí ¿Pues lo conoces a Marley? La verdad es que lo conozco Muy poco Me habría visto Muy poco pedido Suyo Buenas traes Está bien Igualmente Una pasada Vea va A saber que tal Eliminar esto A saber que podemos hacer Nt Sí, sí Nt ¿Cómo estáis? Si son subs La verdad es que Me da un poco igual Realmente Pero Joder No te cuesta nada Suscribirte Si encima juegas conmigo Y no te suscribes Es de ser una rata Pero una rata de cloacas ¿Sabes lo que te quiero decir? No entiendo Realmente gratis No te cuesta nada Yo jugar ¿Vale? Tipo Jugar conmigo Estás en todo tu derecho Que tú Ahora mismo Me estés viendo Y no estés suscrito Pero en el momento Que juegas conmigo Cuando El título pone El día del sub Jugando con suscriptores Yo realmente No sé si son suscriptores Pero es que Tipo Si no fuese suscriptor Realmente Me parecería ser una persona Una rata de cloacas ¿Sabes? No sé ¿Alguna recomendación Para rackear? Juntarte con cuatro amigos Y si no Solo Q Paciencia Sobre todo paciencia Entro yo contigo Baraje Entro yo contigo Baraje ¿Vale? Perfecto ¿Vale? Y si, 버ten ¿No bottle? ¿No bottle? ¿Vale? ¿Vale? ¿Se ¿Se ¿Vale? Tengo una persona abajo Una persona abajo A ver, sí, una persona abajo Una persona abajo Buena Sí, tiene notación con piano Con Sofía, ¿vale? Cuando entres Escúchame, Jonathan Vete para... Vete para piano, Jonathan No entras los dos por una misma puerta Tira una cámara que no te la destruya Antí ponerle esfuerzo o algo A ver, lo tienes ahí ¿Buena? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estás a uno de vida, bro Lo tiene en piano Te va a estar holdeando el ángulo Pongo una cámara que no va a poder romper Ahí lo va a poder romper Vale, te digo Ahora mismo no te estás holdeando Ojo, ojo baño Entra Entra, ojo baño Vale, está en piano Vale, cómeroslo, cómeroslo Jonathan, cómetelo Vale, está paseando por atrás Ojo, pilla el de Fisher Pilla el de Fisher Vale, Dios Ojo, ojo Eso es Planta, plata, plata de una Pero, corta el piano también Está piano, está piano Bro, pero ¿qué hace Jonathan? Tipo Este chaval quiere ganar Guena Jonathan, llegaba a un punto Llega a un punto en que ya está perdido, ¿eh? No sabes ni qué hacer Te voy a ir dando vueltas, bro Menos mal que no se ha dado con la electricidad Si no se moría, ¿eh? Sí, sí Estaba de un lado para otro A mí ya me estaba poniendo nervioso, ¿eh? Bueno, ¿qué hago? Si mis amigos son muy mancos No juegue con ellos Si quiere ganar No juegue con ellos Muy fácil Vale Voy a pillarme un mauric mismo Vamos a ver qué tal Bueno Bueno, me tengo que ir Que vaya bien A lo mejor más tarde vuelvo suerte En la parte de la mochita Gracias a ti, me recan Teo, gracias por el apoyo ¿Hasta cuándo están las esquinas de Sport? La verdad que no, o sea Bueno, que música te gusta Eh, suelo escuchar Reguetón, trap Trap inglés Eh, suelo escuchar De todo un poco Trap También he escuchado bastante Pero lo que hago Si se encierra mucho en punto Pues gastarle la utilidad Que ellos tengan Tipo, si tienen guamás Y todo eso Tu equipo entero Tiene mucha utilidad Tu equipo tiene granadas Tu equipo tiene humos Tu equipo tiene mil cosas ¿Sabes? Eh Así que eso, tío Gastar utilidad ¿Sabes? Tirarle fuegos Tirarle historias ¿Sabes? Concapitado Y todo eso Se hace fácil ¿Sabes? No es complicado A día de hoy Hay Hay miles de operadores Tío Que tienen Miles de funciones ¿Sabes? Me ha caído ¿Vale? Detrás mío Por favor Me ha agachado Vamos a hacer la de la ratuna Dame caso Esto sale Hijo de puta Tú Tienes alambres Escuchame Vamos a hacer una cosa Tírame Un pepo A los alambres Y yo Puse de una Dímelo cuando me lo tire Dale, dale Dale ya Dale ya Vamooos Nice Nice Señor GG Chavales GG GG